Bueno, empecemos. La primera pregunta va a ser, cuando estabas aquí en el campeonato, cuando hiciste ese gol de la chilena, ¿cómo te sentiste tú? ¿Fue algo personal para ti? ¿Lo tomaste personal? Sí, claro, porque fue un gol que ayudó al equipo a ganar un campeonato, porque era un objetivo que personalmente yo tenía y que colectivamente, con la ayuda de todos mis compañeros, de un cuerpo técnico espectacular, se consiguió. Se consiguió. ¿Y ese tiene un significado para ti? Claro. Tiene un significado importante porque es haberle cumplido a Dios primero que todo, haberle cumplido a toda la gente que viene y nos apoya, haberle cumplido a mi familia y a una institución que va creciendo. Ok. ¿Y tú cómo te sientes al saber que los fans te gritan tu nombre y estar contigo siempre apoyándote? Es una responsabilidad aún mayor porque se trata de no conformarnos con haber ganado un partido, un campeonato. Se trata de brindarle más alegrías a toda la gente que espera tanto de cada uno de los que entramos a jugar. Ok. Y cuando tú jugaste en Colombia, ¿verdad? ¿Era diferente lo que jugaste ya que aquí? Sí, tuve la posibilidad de jugar en Colombia, en Egipto y son ligas diferentes, son pasiones diferentes, se vive de una manera distinta en cada país. Pero acá soy muy feliz, acá me siento muy tranquilo, mi familia se siente muy, muy tranquila y le doy siempre gracias a Dios por la oportunidad que Scorpions y que toda la gente de San Antonio me está dando para estar acá. ¿Y fue difícil para ti moverte de Colombia para acá? No, no fue difícil. Fue la búsqueda de nuevos sueños, fue el poder abrir otras puertas, llenarnos de nuevas ilusiones y poder venir y dejar una huella importante acá en Estados Unidos, en esta liga. Ok. ¿Y tú cómo te sientes o cómo los Scorpions te han tratado a ti? Muy bien, muy bien. Me siento muy satisfecho porque tengo la confianza de un excelente cuerpo técnico, tengo un grupo de compañeros que son espectaculares. La parte administrativa hace lo que puede, pero creo que el apoyo ha sido indudablemente muy satisfactorio y eso me hace sentir, me hace sentir más cómodo. Ok. Otra pregunta. Si tú no fueras futbolista, ¿qué te gustaría hacer? Si yo no fuera futbolista, con seguridad sería médico, ortopedista. Ortopedista. Porque siempre me ha gustado esa parte y siempre me incliné por esa parte y con seguridad. Y si hubiera tenido todo el tiempo, tal vez hubiera estudiado eso, pero el fútbol y la medicina creo que no, 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 no son amigos. Por el tiempo que requieren ambas cosas. Ok. Este, ¿tú cuando sales del locker, bendices a Dios que te pregues? Cuando yo salgo del locker, salgo prendido de la mano de Dios, porque no es Rafael Castillo el que juega, sino Dios el que juega por Rafael Castillo. Siempre me encomiendo a él y le digo, y le pido que me cuide, que me proteja y que proteja a todos los que hacemos parte de este espectáculo. Ok. ¿Y hay una cosa en especial o qué haces tú antes de salir? O sea, ¿te pones el calcetín derecho? ¿Haces algo siempre? No, siempre guardo mucho silencio en el locker. Cuando me toca hablar o cuando digo algo es algo puntual a los demás. Pero siempre pienso que mi locker y el momento antes de salir a un partido es como prepararme para algo sagrado. Ok. Entonces, el silencio, la preparación y la concentración para mí es fundamental antes de salir. Y ya cuando estoy saliendo, solo le pido a Dios que me ayude. Ok. ¿Y tú qué le dirías a todos esos chavos que están persiguiendo su sueño en ser futbolistas, que sean alguien en la vida? ¿Tú qué les dirías a esos chavos? Que jamás dejen de soñar. El sueño de ser futbolista fue lo que me trajo acá a Estados Unidos, fue lo que me llevó a jugar en Colombia, lo que me llevó a jugar a otras ligas importantes. Es siempre tener la ilusión, el sueño, la preparación, la dedicación, enfocarse siempre en su objetivo de ser profesional. Pero siempre que tengan a Dios por delante, siempre que den un paso, que sepan que desde pequeños la espiritualidad y dar pasos con Dios con seguridad, van a dar pasos más firmes. Creo que es básicamente eso, un enfoque en su sueño y siempre ser excelentes personas, personas íntegras. Ok. ¿Qué es tu comida favorita? Yo sé que eres colombiano, pero ¿tienes alguna comida favorita? No. Mi comida colombiana sí tengo varios platos que son mis preferidos, pero acá nos hemos tenido que adaptar a la gastronomía de Estados Unidos y pues la verdad, mi familia, comemos de todo. De todo. Ok. Bueno, entonces aquí se acaba. Entonces aquí se concluyó esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Igualmente.